Hola, ¿qué tal? Yo soy Paola y el día de conoceremos al primer DroneTaxi en el mundo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Brian y hoy te presentamos un robot doméstico con mucha personalidad. Además, te daremos algunos cuantos tips para que organizes tu día con Evernote. Y también te enseñaremos cómo saber las especificaciones de cada uno de tus dispositivos. Bienvenidos a Tech City, tu conexión al mundo de la tecnología. Tech City, tu conexión al mundo de la tecnología. Tech City, tu conexión al mundo de la tecnología. ¿Estás harto de preparar tu café por las mañanas y al llegar a tu trabajo, oficina o escuela y esté increíblemente frío? Bueno, se acerca el invierno y ni salir de nuestra casa será necesario para que esto ocurra. Así que si quieres evitar esto, conozcamos a S2 Mug, una taza con temperatura regulable. El sueño de todo amante del café. El invierno cada vez está más cerca y con él, todas esas mañanas tristes en las cuales el café o el té se enfría más rápido de lo que imaginamos. Afortunadamente, desde Indiegogo llega un proyecto dispuesto a mantener nuestra sonrisa matutina durante toda la mañana. Se llama S2 Mug y podemos definirla como la taza o termo con temperatura regulable. S2 Mug ha sido diseñado para ser inteligente y mantener la bebida que contenga de la manera que desees. Puede quedarse a la misma temperatura por un momento o cambiar después de determinado tiempo. Y como tú lo elijas, estará listo para beber y no debes preocuparte porque tu café o té pierden su aroma porque se enfriaron. Lo interesante sobre S2 Mug es que no es lo único que nos ofrece, ya que viene con características especiales como el recordarte que debes beber suficiente agua durante el día. Mientras el mundo se vuelve más complicado, S2 Mug busca mantener las cosas más simples. La temperatura regulable va desde los 35 grados centígrados a los 100. Esto como es ya una costumbre, puedes manipularlo mediante una aplicación ya disponible para iOS y Android, en donde podrás cambiar a Fahrenheit, programar determinadas temperaturas y hasta localizarlo. Cuando tengas una bebida de este termo tan peculiar, podrás disfrutar de una temperatura en específico durante 12 horas para continuar. Después de ello, la bebida comenzará a enfriarse por seguridad del contenedor. En su cuerpo integra una pantalla LED en la cual se proyectarán los cambios que hagamos desde la aplicación, como el ascenso o descenso de la temperatura, alertas de anticombustión, mensajes de cuidado en caso de que esté muy caliente y, por supuesto, el nivel de la batería. En Indiegogo podemos encontrar la campaña llena de éxito de S2 Mug en la cual se encuentran paquetes que incluyen la base de carga y un cable adaptador. Por $94 podrás tener una capacidad de 360 mililitros y conectividad Bluetooth 4.0 para tu bebida. La gama media, concretamente la considerada como premium, es una de las más activas en la actualidad y son muchas las compañías que apuestan por posicionarse en ella. Un ejemplo es Honor, que ya el año pasado lanzó un modelo que ofreció una calidad realmente alta. Pues bien, ahora regresa con el modelo Honor 9, que ofrece calidad y precio por igual. El nuevo smartphone estrella de la filial de Huawei, Honor 9, no cuenta con ninguna funcionalidad tan llamativa como sus compañeros de gama alta como Samsung. En su lugar, Honor ha apostado por dotar a su nuevo teléfono con unas especificaciones potentes a un precio considerablemente más bajo que sus competidores. El brillo parece inherente en esta familia de smartphones, cuyo último miembro también viste de cristal, teniendo ese acabado brillante alejado de otras apuestas más discretas con acabado mate como sus primos hermanos, el Huawei Mate 9 y el Huawei P10. El Honor 9 posee una pantalla de 5.2 pulgadas con panel LCD y resolución Full HD de 1920x1080 píxeles. Al tratarse de una pantalla LCD, la matriz de subpíxeles es de tipo RGB. Esto quiere decir que los subpíxeles rojo, verde y azul están colocados en hileras rojo, verde y azul, a diferencia de lo que ocurre en las pantallas AMOLED típicas de Samsung. Incorporada un Kyrieg 950, no nos sorprende descubrir que el Honor 9 llega con un procesador de la misma línea 960, el mismo que incorpora el Huawei Mate 9 y el Huawei P10. El procesador cuenta con 8 núcleos y está acompañado de 8 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento, lo cual lo hace óptimo para las tareas más exigentes del día a día. Hablar de Android es relativo cuando se trata de capas tan invasivas como AMU. El Honor 9 viste a Android 7.0 Nougat con el software propio de Huawei, en su versión 5.1, que cambia en el aspecto, la configuración y los servicios para bien y para mal. La cámara trasera es dual y presume de 20 megapíxeles más 12 megapíxeles y su cámara frontal la encontramos con 8 megapíxeles. En el apartado de batería encontramos 3.200 mAh por hora. También hay una variante de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, como ya es costumbre hoy en día. La versión estándar la encontramos actualmente en venta por un precio de 526 dólares. Desde Indiegogo llega uno de los gadgets que probablemente te interesen bastante, ya que es básicamente una herramienta del día a día que todos usamos sin importar a qué nos dediquemos. Una cinta de medir, con la diferencia de que no hay cinta, solo un láser, lo que lleva su precisión a niveles completamente nuevos. Vamos a conocerla y volvemos. Hacer mediciones en casa no es tarea sencilla, en especial cuando te encuentras solo y debes determinar una distancia para comprar un mueble nuevo o debes restaurar alguna pared. Esas medidas poco precisas se van de una vez por todas con Kiwi P1, el primer láser medidor de distancia más pequeño del mundo. Kiwi P1 es un láser fácil de usar creado para medir distancias entre objetos, lo cual resulta ser la herramienta perfecta cuando se trata de diseño de interiores, construcción de edificios y tareas similares. Ya hay que olvidarnos del nivel, la cinta y el lápiz, y sobre todo de la inexactitud, ya que Kiwi P1 cuenta con un margen de error de más o menos 2 milímetros. Y solo cuenta con un botón, para su manejo por lo que utilizarlo no es tarea difícil y te permite cambiar entre sus diferentes modos de uso. El Kiwi P1 cuenta con una pequeña cavidad en la cual se inserta una extensión, con ella se determina el comienzo y la dirección de la medida, por ejemplo si queremos medir la altura de una mesa, será cuestión de colocar el Kiwi P1 sobre ella y apuntar la extensión hacia el piso, para que el láser sepa hacia donde dirigirse y cuando encuentre su tope, o sea el piso, la medición llegue a su fin. Este láser cuenta con 4 modos de uso distintos, todos ellos controlados con el mismo botón de encendido. El primero es el de encender y apagar el Kiwi P1, eso se hace presionando por un periodo considerable de tiempo. Con un presionado corto, obtendremos una pausa de medición. Con un clic, una función llamada Auto Fetch, en la cual nuestra propia mano o cualquier otro límite que le pongamos enfrente será su fin de medida, es básicamente el estado de medición normal. Por último está el cambio de unidades de entre milímetros a pies con 3 clics consecutivos. Kiwi P1 cuenta con una pantalla, en la cual vemos en tiempo actual la medida que se está produciendo, porque sí, los micromilímetros cuentan. No importa en qué ángulo estemos usando el Kiwi P1. Actualmente este dispositivo se encuentra buscando financiación dentro de Indiegogo, donde podemos encontrarlo por 49 dólares con entregas para el próximo año. Tener un robot en casa ya no suena tan descabellado como hace unos años atrás. Al contrario, la gama de opciones en el mercado cada vez se amplía más, y más al punto de que nos encontramos con robots como Oli AI, el primer robot doméstico con personalidad, una tan única como tú. Poco a poco los pronósticos de las películas de ciencia ficción se van cumpliendo. Puede que los robots del presente no lleven antenas o luces de colores girando como nos lo pintaban, pero sin darnos cuenta, cada vez son más los dispositivos inteligentes que nos acompañan a lo largo del día, y lo normal que esto sea convertido para nosotros es aún más impresionante que el hecho de que existan. Oli Robot es el nuevo proyecto presentado por la empresa londinense Emotech. Nos acerca a ese futuro que nos imaginábamos. Se trata de un dispositivo con personalidad propia, que fusiona un asistente doméstico con un robot inteligente. Oli tiene capacidades de aprendizaje, lo que significa que es capaz de analizar su entorno y conocer a la gente que lo rodea, además de sus rutinas diarias a medida que pasa el tiempo. Puedes responder a tus preguntas y controlar todos los dispositivos inteligentes conectados a internet que tengas en casa. Es capaz de predecir si quieres escuchar música cuando llegas del trabajo y detectar qué tipo de música prefieres en cada momento. El prototipo original del robot de Emotech tenía un solo ojo, pero las pruebas sugirieron que mientras algunos usuarios adoraban a esta función, otros no. Ahora Oli se ha convertido en una especie de aro negro que se levanta para saludarte cuando te despiertas. Responde solamente a la voz y para expresarse contigo utiliza patrones de luz. En los próximos 50 años veremos el surgimiento de robots mientras los seres humanos y la tecnología se fusionan. Dijo Tsui, una de las fundadoras de la compañía y la verdad es que está en lo correcto. Actualmente Oli sigue con su campaña de financiación dentro de Indiegogo, donde podemos adquirir un robot inteligente y con personalidad para nuestro hogar por 499 dólares. Después de enterarme de que en 2018 se enviará una nave al sol, ya puede esperar cualquier cosa, en especial cuando viene de Stephen Hawking, quien asegura que en un futuro no muy lejano podremos visitar otro sistema solar. Imagina lo increíble que esto sería. El célebre físico Stephen Hawking ha pronosticado el fin de la Tierra y que el ser humano será obligado a vivir lo que llamó la aventura más grande de la historia. Más adelante, en un plazo de entre 200 y 500 años, según Hawking, es posible que se realicen los primeros viajes interestelares, que por cierto serán viajes sin retorno, y que un grupo de pioneros aterriza en un planeta de otro sistema solar. Hawking asegura que no tenemos futuro si no colonizamos el espacio. Actualmente, el científico participa en el proyecto Breakthrough Starshot para desarrollar un sistema de propulsión para viajes interestelares. Tenemos que salir de la Tierra. La conferencia de Hawking y la posterior mesa redonda de los astronautas que viajaron a la Luna formaban el acto central del festival StarMust. Reconoció que los sistemas de propulsión actuales de las naves espaciales son poco prácticos para viajes interestelares, ya que son demasiado lentos para llegar a las estrellas más cercanas, pero que la tecnología de vela solar que se está desarrollando con el proyecto Breakthrough Starship podría acelerar naves a un 20% de la velocidad de la luz y llegar a próximas Centauri. La estrella más cercana al sistema solar donde el año pasado se descubrió un planeta potencialmente habitable en unos 20 años. Afirma que nos encontramos en el umbral de una nueva era. La colonización humana de otros planetas ha dejado de ser ciencia ficción. Ahora puede ser ciencia de hecho, pero no va a ser fácil. Advirtió porque salir de la Tierra requiere de una estrategia concertada global en la que naciones y personas actúen juntas. Y vaya que eso se ve como lo más difícil del plan. Google ya se encuentra en el 90% de los smartphones a nivel mundial gracias a su sistema Android, pero la empresa tecnológica aún no ha logrado sacarse la espinita de no poder lanzar un teléfono que conquiste a las masas. En conjunto con HTC, ya presentó a Pixel y ahora lanzará el Pixel 2 que promete varias cosas interesantes. Vamos a ver cuáles son. La presentación del Google Pixel 2 inició haciendo énfasis en los avances sobre plataformas de inteligencia artificial y aprendizaje automático que Google ha logrado en sus diversos servicios, como antesala la propuesta final de Pixel 2 como dispositivos de alto poder gracias a esta tecnología. Es así como partiendo de lo presentado hace un año, el equipo detrás del nuevo smartphone revela que el hardware ya no será el foco principal del Pixel, sino su integración con software, inteligencia artificial y aprendizaje automático. El Pixel 2 cuenta con una pantalla Always On, como el LG G5, pero el monitor se alimentará con información mostrada a partir de su plataforma de aprendizaje automático capaz de identificar canciones, mostrar información en tiempo real del clima y otra información. La pantalla de la versión estándar es de 5 pulgadas mientras que en su versión XL alcanza las 6, ambas protegidas con Gorilla Glass 5. Estas presentaciones vendrán con una versión pura de Android 8 Oreo, con el cual es posible aprovechar la plataforma Google Lens, donde la integración del asistente virtual con esta aplicación para el Pixel 2 es tal que convierte el smartphone en un dispositivo de realidad aumentada que reconoce el texto impreso incluso. Durante el evento se reveló que el DXOMark volvió a nombrar el Pixel como la familia con mejor cámara del mercado, aplastando a todos sus antecesores y la primera generación de este smartphone al dar el salto de los 89 puntos del año pasado a los 98 totales de su evaluación final. Los Pixel 2 vienen con una doble cámara también, donde prescinde de una cámara de doble lente para utilizar su plataforma de inteligencia artificial para generar un mapa de profundidad sobre los objetos retratados y lograr un mejor efecto. Para esto hace uso de su cámara principal de 12.2 megapíxeles y frontal de 8 megapíxeles. En el apartado de batería encontramos una capacidad de 2.700 mAh para el Pixel 2 y 3.520 mAh para la versión XL. Una propuesta interesante de ambos teléfonos es que su capacidad de memoria se encuentra bastante pareja, ya que ambos presumen de 4 GB de RAM y dos opciones de almacenamiento, 64 y 128 GB. El Pixel 2 viene en tres colores, negro, azul y blanco. El Pixel 2 XL viene solamente en dos colores, negro y blanco con negro. La pantalla del Pixel 2 y el Pixel 2 XL cuentan con 10 veces mayor resolución y definición de imagen que las pantallas en su categoría. Estos modelos de Google tendrán diferentes precios, partiendo de $649 para el modelo más económico del Pixel 2 y $849 para el Pixel 2 XL, con Google Home Mini de regalo en su lanzamiento. Las redes Wi-Fi están cada vez más presentes entre nosotros, sin embargo, eso también hace que su exposición a una violación sea más alta o tengas problemas al conectarte. Pensando en nuestras desgracias tecnológicas, llega el Finkbox, listo para ayudarte a solucionar cualquier problema con tu red Wi-Fi. Finkbox llega precisamente para acabar con todos los problemas de las redes Wi-Fi, tanto de seguridad como de funcionamiento. Finkbox es un nuevo dispositivo creado por los responsables de la conocida aplicación Fink para Android y iOS, que busca abrirse un hueco en nuestros hogares como una solución a todos los problemas relacionados con nuestro Wi-Fi, gracias a este dispositivo controlado directamente desde la aplicación de Fink. Vamos a poder proteger toda nuestra red local de todo tipo de amenazas fácilmente y de forma automática, sin tener que configurar ni hacer absolutamente nada al ser un dispositivo totalmente plug-and-play. Dentro de las muchas opciones que nos ofrece este dispositivo, en lo relacionado con la seguridad, podemos destacar la limitación al acceso a Internet a cualquier dispositivo conectado a la red, controlar el ancho de banda que consume cada usuario, bloquear por completo dispositivos y ver en todo momento quién está conectado, pudiendo detectar así fácilmente cualquier intruso o usuario malicioso. Además, también analizará la configuración de nuestro ruteador y nuestra red Wi-Fi y nos ayudará a mejorar su rendimiento mediante una serie de configuraciones. Este dispositivo se conecta a nuestro ruteador y a través de un cable Gigabit Ethernet y, desde ese momento, ya estará funcionando. En cuanto al software, podremos encontrar Ubuntu Snappy Core, que es la versión Internet of Things del sistema operativo de Canonical. En cuanto al hardware, tendremos a nuestra disposición un procesador ARM B7 junto con 1 GB de RAM, Suficiente para analizar sin problemas Incluso las redes locales de hoy en día Suficiente para analizar sin problemas Incluso las redes locales de hoy en día Gigabit Ethernet Actualmente sigue en la búsqueda de fondos con su campaña de crowdfunding en Indiegogo. Afortunadamente, el ThinkBox no es costoso a comparación de otros gadgets. Por 120 dólares más envío, podremos proteger nuestra red Wi-Fi a nuestra manera sin la necesidad de un ruteador inteligente. Lo sentimos por nuestro vecino. ¿Te ha pasado que estás en clase y por alguna razón te preguntan la capacidad de memoria de tu computadora y no sabes dónde verlo? A todos nos ha pasado, pero es mejor evitar una próxima vez, así que vamos a conocer cómo ver las especificaciones de todos los dispositivos que tengas. Si ya tienes tiempo utilizando la misma computadora, tablet o smartphone, es posible que ya hayas olvidado sus especificaciones. Por ejemplo, cuánta memoria le queda disponible o el sistema operativo que estás corriendo. La siguiente información es de mucha ayuda, en especial cuando quieres seguir descargando aplicaciones o bien quieres vender tu dispositivo. En dispositivos Android, afortunadamente los dispositivos más recientes tienen una opción en ajustes que nos permiten ver las especificaciones más destacadas de nuestro smartphone, como el procesador, el tamaño de pantalla o incluso la resolución. Si tienes un smartphone Samsung, Huawei o LG, o simplemente un smartphone con Android Marshmallow o superior, podrás ver las especificaciones sin problema. Para ello nos vamos a ajustes, acerca del teléfono y deslizamos. Veremos todas las especificaciones. Sí que es verdad que la posibilidad de ver los ajustes es muy limitada, solo nos muestra la información más importante, así que probablemente la segunda opción sea la mejor. Si tu dispositivo tiene una versión más vieja que Marshmallow, solo deberás hacer un paso más. Dentro de ajustes hay una opción llamada Acerca de, en ella verás las especificaciones. Si buscas algo más específico aún, puedes recurrir a apps de terceros como Antutu. En dispositivos iOS Es un poco más sencillo ver las especificaciones de un dispositivo con iOS, ya que solo es cuestión de entrar a los ajustes en la parte de General y entrar en la sección Acerca de. Ahí encontraremos la cantidad de memoria disponible y la versión de sistema operativo que estamos utilizando. Pero si lo que buscamos es algo más específico, como el modelo de nuestro teléfono, puedes verlo en la parte trasera de tu dispositivo, o sea, deberás abrirlo. En Mac. Mientras estamos en escritorio, damos clic en la manzana de la esquina superior izquierda y elegimos la opción Acerca de esta Mac. Ahí veremos una pequeña ventana que se desplegará para decirnos hasta la resolución de nuestra pantalla. En Windows. Probablemente sea la opción con más formas de llegar a nuestro destino. La más sencilla es abrir nuestro explorador de archivos y en la parte izquierda, donde se enlistan todas nuestras carpetas, damos clic derecho a la opción de nuestro equipo. Ahí veremos un menú con la opción de propiedades. Y ahí tendremos acceso a absolutamente toda la información que necesitamos. ¡Listo! Ya puedes tener absoluto conocimiento acerca de tus dispositivos, así que cuando vendas o compres un equipo utilizado, puedes revisar con seguridad la mercancía que vas a adquirir. Si buscas un smartwatch o eres una persona que ama los deportes, tengo la opción ideal para ti, el Garmin Fenix 5S, la versión deportiva de Garmin. Este dispositivo es de los más completos en su campo, así que vamos a echarle un vistazo. ¡Listo! De la innovadora y novedosa familia de pulsómetros Fenix 5 de Garmin, el modelo Garmin Fenix 5S es el hermano pequeño de las tres versiones disponibles hasta la fecha. Sin embargo, ser el hermano pequeño no significa que tenga características más pequeñas, porque el Garmin Fenix 5S mantiene gran parte de las funcionalidades más relevantes de sus hermanos mayores, a pesar de presentar conceptos diferentes. Y es que este Fenix 5S está etiquetado como un compacto reloj multideporte premium y que trae consigo las tecnologías más sofisticadas de estos gadgets deportivos de última generación. Tiene GPS integrado y tecnología Elevate, que permite controlar la frecuencia cardíaca mediante los sensores ópticos de muñeca y eso lo vemos reflejado en un widget de rendimiento, a través del cual se pueden tener al alcance de la mano un gran número de estadísticas claves para ayudar al deportista a evaluar su progresión. Cuenta con sensores optimizados para el deporte outdoor, que también incorporan el posicionamiento de satélites, GPS y GLONASS. Para su visualización, contamos con una pantalla Garmin Chroma Display de 1.2 pulgadas de alta resolución a todo color y siempre activa. Garantiza una legibilidad óptima en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Funciones de barómetro, altímetro y brúcula de tres ejes con giroscopio. La batería del Garmin Fenix 5S es de considerar, pues tiene una autonomía de hasta 8 días en modo reloj, 13 horas con el modo GPS activado o 50 horas con el modo de ahorro Ultra Tech, que registra puntos del track con menor frecuencia para ahorrar, pero empeora la precisión de la actividad. Si a todo esto le sumamos la plataforma de aplicaciones Connect IQ, es donde los desarrolladores y usuarios pueden crear y encontrar decenas de aplicaciones para los relojes y ciclocomputadores. Ya no sólo para exprimir las funciones de los propios dispositivos, sino también para añadirles nuevas. Esa es la gracia de este reloj deportivo de Garmin. El único punto negativo, aunque justo, es su precio, pues alcanza hasta 600 dólares en algunos sitios de internet, más los gastos de envío. ¿Por qué llegar a la fiesta en un auto cuando puedes llegar en un dron? Esa es una entrada con estilo. Esta experiencia ya puedes vivirla en Dubái, donde se tiene el primer dron taxi de la historia. Tratándose de esto, no nos sorprende mucho que esta hazaña se haya llevado a cabo en esta excéntrica ciudad. Después de todo este tiempo de espera, finalmente los vehículos de Volocopter han comenzado a realizar sus primeras pruebas sobre el cielo de la ciudad de los Emiratos Árabes Unidos. En la prueba que presenció el príncipe de la corona de Dubái, el jeque Hadam bin Mohammed, el taxi dron fue probado sin pasajeros y voló durante cinco minutos haciendo círculos alrededor de un punto de arena costero, a una altura máxima de 200 metros. El dispositivo, que el Emirato quiere convertir en el primer servicio de taxi dron del mundo, ha sido desarrollado por el fabricante especializado alemán Volocopter y presenta una apariencia de un pequeño helicóptero con cabina de dos asientos y coronado por un aro formado por 18 hélices. Este dron se desplaza por control remoto y garantiza una duración máxima de vuelo de 30 minutos. Además, ofrece medidas de emergencia, tales como baterías de repuesto, rotores y dos paracaídas. Sin lugar a dudas, parece que este nuevo sector del mercado será el que más guerra pueda plantar entre las diferentes empresas que intentan hacerse un hueco. Hasta ahora parece que Volocopter es la más avanzada y tiene su proyecto. Lo cierto es que se esperaba que la primera empresa en probar sus drones de taxi fuese la empresa china Ehang, mientras tampoco podemos olvidar a Passenger Drone. El taxi aéreo no tripulado se podrá solicitar a través de una aplicación instalada en un smartphone, a la que se dará la orden de que el dron se desplace al voloport más cercano. El Volocopter vendría, te recogería autónomamente y te llevaría a tu destino. Ha resumido el responsable de la compañía alemana, Florian Ruther. Ruther ha indicado que el Volocopter vuela hoy en día basándose en rutas definidas por GPS, pero la empresa implementará plena capacidad de detección del dispositivo y será capaz de hacer frente a obstáculos desconocidos que aparezcan en el camino. Sabemos que quieres saber cuántos préstamos y ventas por internet te costaría un viaje así, y la verdad es que esa información aún no es revelada. Aces, nunca nos ha quedado mal si de hablar de computadora se refiere, y afortunadamente tampoco ha sido así con los smartphones. Es por eso que ha lanzado la cuarta versión de su afamado Zenfone. Vamos a conocerlo. Como cada año, la firma taiwanesa Asus ha renovado su línea de smartphone Zenfone. Esta vez le ha tocado el turno a los Zenfone 4, la gama que es bastante más amplia, hasta 6 dispositivos, pero hay dos smartphones que destacan sobre el resto. Son los Zenfone 4 y el Zenfone 4 Pro. El Asus Zenfone 4 será uno de los mejores dispositivos de esta gama. Cuenta con un acabado en cristal y aluminio bastante llamativo que destaca por su doble cámara trasera. En cuanto a lo que tiene para ofrecerte, encontramos lo siguiente. Primeramente, una pantalla IPS Plus de 5.5 pulgadas con curvatura 2.5D y Gorilla Glass. En su interior, encontramos un procesador Qualcomm Snapdragon 630 de 8 núcleos a 2.2 GHz, que nos asegura eficiencia a la mano. Su procesador se ve acompañado de 4 GB de memoria y 64 de almacenamiento. En el apartado de la cámara dual, nos encontramos con gratas sorpresas, pues su cámara trasera presume de 12 megapíxeles con estabilizador óptico de cuatro ejes y tecnología Dual Pixel, y su segunda cámara trasera de 12 megapíxeles con sensor Sony, mientras que en la cámara principal nos quedamos solamente con 8 megapíxeles. Para la seguridad, Zenfone opta por el lector de huellas actilares y sistema operativo Android Nougat con Asus ZenUI. Todo potenciado por la batería de 303.000 mAh. El precio de este modelo es de $585 dólares. No es el precio más competitivo, pero es una opción más donde elegir. Acompañado a este Zenfone 4, vendrá una versión Pro con el Snapdragon 835, 6 GB de memoria RAM y mejores cámaras con Zoom 10X. En cuanto al resto de las variantes, puedes encontrarlas en la página oficial de Zenfone de Asus. ¿Te toca cuidar a tus primos o sobrinos pequeños? Todos en algún punto pasamos por esto y en ocasiones parece que la única salida es sacarlos a comer, aunque gastar dinero en comida que probablemente ni se terminen no suena bien. Conoce a Kids Eat Free, la aplicación que te dice dónde los niños comen gratis. Sabemos que no siempre nos encontramos en las mejores condiciones para pagar una comida familiar. Llevar a comer a nuestros sobrinos e incluso hijos pequeños o simplemente quieres ahorrar un poco más de dinero esta aplicación es lo que hacía falta en tu plan. Kids Eat Free es una aplicación desarrollada por Kid Meal Deal Deals con la cual pretenden llevar a todo aquel usuario que tenga la aplicación los mejores descuentos en comida o promociones familiares en restaurantes de la localidad. La aplicación se alimenta de sugerencias y check-in de los usuarios como tú, así que toda la información que ves es porque algún usuario decidió agregarla, lo cual sugiere que su nivel de fiabilidad no sea precisamente el que nos gustaría. Sin embargo, es una excelente idea que puede ayudar a más de uno. Kids Eat Free cuenta con una serie de filtros que te permitirán buscar los lugares donde los niños comen gratis de diferentes maneras, por ejemplo, por medio de tu ubicación, especificando tu localidad o introduciendo un código postal. Dentro de esta misma opción, también es posible buscar restaurantes con estas promociones mediante un radio en kilómetros, porque si ya estamos economizando en comida, también deberíamos hacerlo en transporte, ¿no? Durante su uso, puedes verificar los registros de otros usuarios y crear los tuyos. La aplicación se encuentra de manera gratuita para iOS y Android y puedes comenzar una tendencia en el lugar donde vives. ¿Qué esperas? Con el paso del tiempo hemos visto caer sitios de referencia cuando de distribución de contenido se trata. Ahora le ha tocado a Pelis24.com, uno de los sitios de este tipo enfocado al mercado hispano más importantes. Entonces, autoridades peruanas han sido las responsables de este hito, donde se da de baja a los servidores, asegurando dominios de Pelis.com, Pelis24.tv y Series 24. Es la primera vez que se lleva a cabo un operativo de este tipo en el país sudamericano, pues a pesar de que el enfoque en el crimen cibernético nunca ha sido una prioridad, la presión de las productoras, dueñas de los derechos de los contenidos, ha tenido efecto en las autoridades. Descansa en paz. Para mí, Lenovo es de mis fabricantes favoritos, ya que piensan en todo al momento de lanzar una nueva computadora al mercado y como era de esperarse nos encontramos con el mismo estándar alto de calidad con la Yoga 920, perfecta para la oficina, para diseñar y hasta para ver tus películas. Con un peso de 1.37 kg y 4 modos de posición, la Yoga 920 empieza en un precio de $1,330 dólares. Tiene, por cierto, dos versiones especiales en honor a Star Wars, ambas bajo el nombre de Yoga 920 Vibes, con carcasas especiales con Gorilla Glass, en las que podrás admirar los emblemas de la Alianza Rebelde y el Imperio Galáctico tras una pantalla de casi 14 pulgadas. La convertible Yoga 920 llega con un diseño fino y elegante y con características externas que nos pueden embaucar fácilmente. Lenovo destaca en él cuatro aspectos, diseño elegante y versátil, pantalla con resolución 4K, el lápiz Lenovo Active Pen 2 y la integración con Cortana. Pero tiene algunas especificaciones destacables, como un procesador Intel Core i7 de octava generación con 8 GB, 12 o 16 de RAM y almacenamiento SSD de 256 GB, 512 o hasta 1 TB. En este modelo se integra lector de huellas, dos puertos Thunderbolt USB-C y autonomía de 10.8 horas para la versión Ultra HD y de 15.5 horas para la versión Full HD. La Lenovo Yoga 920 está disponible en tres colores, platino, bronce y cobre. No se ha especificado aún el precio ni la fecha de llegada ni del modelo Ultra HD o el Full HD, además del Lenovo Active Pen 2. Hay otros accesorios disponibles como la funda de piel o un Yoga Mouse en cuatro colores distintos. Las aplicaciones pueden ser tus mejores aliadas o tus peores enemigas según el uso que les des, así que en lugar de pasar las horas en una aplicación de gatitos, te enseñaremos cómo organizar un poco mejor tu vida con Evernote. Encontrar la app de organización perfecta es casi tan satisfactorio como encontrar el par de pantalones perfectos en la primera tienda. Evernote se siente así. Esta aplicación desde sus inicios ha gozado de una popularidad increíble con su buen diseño y por su facilidad de manejo. Además, puede ser instalada en dispositivos con Android, iOS, computadoras con Mac y Windows. Evernote cuenta con una versión gratuita que puede ayudarte de mucho, pero si eres una persona con un negocio o algo similar, puedes comprar la versión Pro de $25 anuales a tu vida. Ambas opciones funcionan de manera óptima siempre y cuando tenga 600 MB disponibles en el dispositivo donde vayas a almacenarlo. ¿Cómo una aplicación puede organizar mi vida? Aunque suene como un episodio de Black Mirror, nada de eso. Una de las opciones que te pueden ayudar es la función Notebooks. Una vez que crees una nota, puedes almacenarla en un notebook o cuaderno. Esto sirve para categorizar tus notas. Por ejemplo, puedes anotar tareas de la escuela por materias y dejar un espacio exclusivo para las cosas por hacer. Lo siguiente que te puede hacer de mucha ayuda son los checklists. En este apartado, puedes crear una lista de tus cosas por hacer y darles un check cuando las termines. Además, puedes elegir la visualización de las mismas, lo cual es de mucha ayuda cuando tienes un dispositivo de pantalla pequeña. Una vez que crees una nota, hay varias maneras de modificar esta información. Por ejemplo, hacer checklists por día. Si estás a punto de faltar a tu clase de las 7 de la mañana, puedes despertar e ir en pijama si así lo deseas y hacer notas de voz dentro de Evernote. Hablando de la escuela, si te encuentras en medio de una investigación y encuentras un artículo en internet, puedes unirlo a una nota como un web clip. Y por supuesto, establece recordatorios para seguir con tu investigación o simplemente no olvidar que debes hacer algo. Por último, si olvidaste tu tablet o computador en casa, no hay problema, porque puedes sincronizar la aplicación de tu dispositivo móvil con la computadora, ya así nunca perderás el registro de tu rutina. Ser organizado es fácil, en especial cuando tienes un smartphone a la mano. El ganador de las competencias internacionales del 2017 de Moonbots es el equipo Builder Kids de la Ciudad de México, representadas por Sofía y Natalia, de 12 y 13 años respectivamente. La idea del concurso es que los niños y adolescentes hagan una propuesta de una misión robótica lunar inspirada en Google Lunar X Prize. El equipo Builder Kids logró ganar un viaje para conocer a los ganadores del Google Lunar X Prize, además de tener un registro gratuito para el primer LEGO League Challenge. En la edición de 2017 participaron 166 equipos de 24 países diferentes. Para la segunda fase solamente se seleccionaron 12 equipos, donde las ideas de Sofía y Natalia lograron ser las más destacadas. Eso fue todo por hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook como Brian Espinosa. Mando saludos a Blanca Rodríguez y Frankie Mena. A mí me encuentras en Instagram como Paola Ainur. Y para más información puedes visitar mayepicnet.com. Yo soy Paola. Yo soy Brian. Y esta fue Tech City, tu conexión al mundo de la tecnología. Y esta fue Tech City, ¡Suscríbete! And if yaskar a chiam papá, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!